El presbítero y músico Don José de Orojón y Aparicio, uno de los mayores exponentes de la música barroca del Perú de su tiempo, prepara el coro y orquesta sinfónica para la fiesta de Navidad. Gracias. Amén. 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 ¡Don José! ¡Don José! Querida Belén, ¿cómo estás? Llegas muy tarde. Vamos a empezar ya este ensayo para la fiesta de Navidad. ¿Quieres unirte? Sí, don José. Antes quisiera saber, ¿qué es Navidad? Muchas personas me dicen que se espera regalos traídos por un señor borrachón. Otros me dicen que es la llegada de un niño. Para que sepas que es Navidad, hay que cantar con el corazón, porque todo inició con el anuncio del ángel Gabriel a la Virgen María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!